Wanda Nara acusó a Daniela de con su plato en Masterchef. Masterchef sigue al aire cada noche con la conducción de Wanda Nara y la participación especial de Germán Martitegui. Donato de Santis y Damián Betular como jurado sorprenden cada noche con un programa único y divertido que logra cautivar al país. En la noche de este miércoles 3 de mayo los participantes tuvieron que cumplir con el desafío de hacer un curry tailandés especial que logre convencer a los jurados. Con una invitada especial, Cecilia Carena, los competidores pudieron aprender la mejor forma de hacer el plato para que cada uno pueda destacarse con sus características. A pesar de que al principio se vio una prueba fácil a medida que fue pasando el tiempo el caos invadió el piso y todos se pusieron nerviosos menos Daniela. Rodolfo desafió una vez más a Damián Betular y a la invitada y decidió hacer su prelación como se lo habían enseñado en su casa. A diferencia de ellos Daniela ya había visitado Tailandia y había tenido la posibilidad de probar esta comida por eso se sintió segura y la invitó a Wanda a probar su plato. Comillas Wanda ¿Quieres probar? Le dijo. La morocha muy desconfiada le respondió que no, pero después tuvo que hacerlo por compromiso. Luego de darle para probar en una cuchara, Wanda estalló con una cara de asco apenas lo probó y ella se asustó. Ahora Wanda me odia. No le gustó. Comillas no me lo habrás hecho a propósito vos. Le consulto por si ella tenía mala onda. Estefania viene siendo una de las mejores alumnas en el reality, ya que cumple con todos los consejos que le dio el jurado. Pero no la pasó bien en la prueba del curry. Es que Germán harto de verla mientras les hacía preguntas a sus compañeros, le pegó un grito, Estef había menos ayuda pedí. Debido a que cada tres segundos consultaba algo. Esto hizo terminar con la paciencia del chef que por un lado vio mal la actitud de ella, ya que no dejaba tampoco cocinar en paz a sus rivales.